¿Qué es el museo? La exploración sobre las consecuencias inimaginadas de un acto tan sencillo como conectar dos continentes puede cambiar todo el planeta. A través de su atrio, las diferentes galerías del Biomuseo se retrata la historia de nuestro país como ruta de tránsito y punto de convergencia de las civilizaciones y las especies del continente americano. Nuestra posición geográfica define quiénes somos. Una nación con un pueblo sano, noble, amante de la paz y al servicio del mundo. Dispuesto siempre a contribuir a hacer un punto de encuentro, de entendimiento a nivel regional, hemisférico y global. Quisiera destacar, primero felicitarte Pilar, a ti, a todo el equipo de patrocinadores, empresas, a todos los arquitectos por este gran esfuerzo. Esta obra concluida, sin duda alguna, le da una gran vistosidad a esta área tan bonita de nuestra ciudad, la entrada del canal, por donde entran prácticamente todos los visitantes atrás de nuestro aeropuerto. Esta obra también proyecta el turismo, que es el próximo pilar de nuestra economía, proyecta la llegada de muchos más visitantes a Panamá y consolida Panamá como destino turístico. El Biomuseo tiene ocho salas, de las cuales estamos inaugurando cinco salas permanentes. Tiene una sala temporal que está abierta con una exhibición de la retrospectiva de Gary y la forma en que él diseñó el museo. Y en las tres salas que no vamos a abrir, tenemos dos exhibiciones temporales, tenemos los fósiles encontrados en el canal de Panamá y tenemos una sala que explica cómo va a quedar el biomuseo cuando se termine todo lo que hace falta. Además tenemos el parque, tenemos la tienda, tenemos la cafetería, el atrio superior y este atrio abajo, que son parques públicos para que los ciudadanos puedan venir. Bueno, todos los días de la semana, excepto los días martes que estamos cerrados, los días de semana de 9 a 4 de la tarde y los fines de semana de 10 a 6 de la tarde. Ahí adentro están los acuarios y eso toma mucho tiempo porque hay que seleccionar los peces, se le tiene que hacer la cuarentena, se tienen que hacer los laboratorios de alimentación, etc. Por lo menos nosotros calculamos que dos años, dos años para terminar las exhibiciones que están en esas tres galerías. De hecho la mayoría de los turoperadores locales e internacionales ya lo conocen, lo han promovido y ya tenemos reservaciones a partir del 2 de octubre de grupos que vienen de otros países a conocerlo.